Invité a Ariel Pucheta, pero predispuesto, un crack, creo que tiene la mamá con COVID, así le mandamos un besito. Y queríamos homenajear, yo en realidad dije, quiero hacer un homenaje a Antonio Ríos. Y a través de esta historia de que le hablo a Ariel, me conecto con el maestro Antonio Ríos, que ustedes estuvieron haciéndole una nota el otro día en el servicio. Y me dice, Antonio, ¿vos sabés quién descubrió a Ariel Pucheta? Yo. Así que se armó una trilogía, un triángulo de talentos. Ah, talento, talento. Y bueno, surgió esta idea que hace rato tenía ganas de hacer, porque esta canción la canto en los eventos, la gente se vuelve loca. Así que acabo un pedacito con los arreglos del maestro Andrés Vinales. ¡Música maestro! Estrino exclusivo. Partir con Coqui. Ariel Pucheta, Coqui Ramírez y Antonio Ríos. ¡Wow! Bien arriba. Sí, le sentimos. Hola. Power. Hoy en el día de la cumbia. ¡Ciita! ¡Dice Coqui! Quiero vestirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Tú eres la mujer que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Estrino Eres la razón De mi existir Que nominaste al maestro Amor, por favor Nunca me faltes Porque tú eres todo Para mí Exclusivo Exclusivo Fernández Con Coqui Radio Pulta ¿Cómo dice el maestro? Nunca me faltes Nunca me engañes Que es tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Ahí teníamos tu pedacito Muy bueno Suena muy bien Muy bien Pero aparte la humildad De los dos De engancharse Sí, poquita Lo que quieras Le dice para vos Mi amor Pero ya van a ver Esto fue un adelantito Nomás La vamos a subir a las redes Queríamos algo alegre Hay bebeíto Vamos a ver Vamos a ver Vamos todavía Pero bueno La distancia se complica Por los tiempos De cada uno Uno te manda el video El otro Hay que compaginar Hay que compaginar Pero ya vamos a subir Allí a Spotify A todas las redes Gracias a la gente Está contenticia Sos única Coqui Querido Qué linda versión Dice por acá Amés a versión Aplausos Dice por acá Qué lindo Dice qué hermoso Coqui y Ariel Y el maestro Los mensajes que van llegando Me encanta Aplauso, aplauso Grande Coqui Dice por acá Qué linda voz La de Coqui Y obviamente Escuchar al maestro Antonio Ríos Muy buena idea Para esta pandemia Sí, porque hay que levantar El ánimo Hay que tener esperanza De que todo esto va a pasar Mucha gente que está transitando El virus Así en su casa Les mandamos un beso O por qué no En un hospital En una clínica Nos escuchan con su celu Hasta en los quirófanos Nos escuchan Sí, nos manda siempre La especie de vacuna Dice por acá Esto es como una vacuna Ahí está Una vacuna Amigos Muy buenas noches Muy buenas tardes ¿Qué pasó? Todos ustedes aquí A ver En este salón Que fue creado aquí en el hospital Mugersa Carretera Nacional Muchas gracias Por darme esta oportunidad De dar Mi Testimonio Sí Con las personas Que me ofrecí como voluntario Para la vacuna rusa ¿Quién? COVID-19 ¿Quién es? Así que muchas gracias A todos los médicos Doctores Torres Y fui vacunado Esta mañana en el hospital Sí Y fui a hacer Mis cosas Normales Sí Y hasta ahora No observo Observo No observo ninguna reacción O efecto ¿Quién quiere saber algo? Claro La nota Ya le enchufamos todos los cosas Para saber si dice la verdad Ah Y la máquina La máquina La verdad Ponete Ponete Toma Tranquila Estuve con chiche Me quería tocar la cola Chicos Busca una alarma Nunca viene un culo Nunca viene un culo Nunca viene un culo Chicos Te quedan dolidos Bueno Preguntas a Coqui En el 351-859-0858 Coqui ¿Cuál es tu aroma favorito? Si tuvieras que olerlo Todo el Toda la Porque Hay que decir con Mavi Que hemos descubierto A mitad del programa No estaba en nuestros contratos No De que a ella le gusta Lo escatológico No, no Yo Hoy lo dije en la serie de cocina Uno de mis Sentidos más desarrollados Es el olfato A mí me regaló un par de zapatillas Yo solo lo huelo primero Antes de Es como que Así que el olor Me gusta Tú tienes que olerlo toda la vida Acá en la eternidad La piel del coqueto Ah La piel de tu amante No Me gusta el olor de Gucci Guilty Mi perfume favorito No Sí Perfume Y el olor a rosa De una rosa De verdad, ¿no? Ah, y el aroma de vainilla Ese sí me vuelve loca Ahí está, vainilla Acá pregunta más que para Coqui Y para Mavi Dice Ya conectamos todos los cosos Dice, entre comillas Los cosos ¿Qué se refiere con cosos? Pregunta la parte artística Son los cables De el ¿Cómo se dice cuando La máquina de la verdad? Las ventosas ¿Cómo se llama la máquina? Electro No Electra ¿Cómo se llama la máquina? Electro mentira A ver si ¿La máquina de la verdad? ¿La máquina de la verdad? No, ese así lo dice Chiche Pero tiene un nombre Bueno Sí, bueno A la máquina Ya saben Y eso que yo veo serias policiales Y ahí abundan eso Eso Coqui, para vos ese tema De Ricky Martin María Habla de Las drogas ilegales ¿Viste lo que dice? Le decían que era una apología A la cocaína Y eso habría que preguntárselo Al autor Ah, claro Porque lo hicieron Como con doble sentido Porque a veces se llama El detector de mentiras Yo Mavi El detector de mentiras Habría que preguntarse El anillo para cuando También Aquí está dedicado María De Ricky Martin Claro, hay muchas canciones Hay una de Montana Le mandamos un beso rico Bésame la boca Bésame tiene unas Como una letra secreta Hay temas de Alberto Plazo También Son como doble polvo de estrellas Polígrafo Dicen acá Mavi Polígrafo ¿Qué quieres? ¿Cuál nombre busca usted? Es algo así El polígrafo El polígrafo Más preguntas para Coqui Dice Coqui Si tuvieras que cambiar Para siempre El color de pelo que tenés ¿A qué? Un color Para siempre Para siempre No podés volver atrás Para siempre Y Mi color de pelo Mi castaño Tu castaño Sí Castaño Bien Hola Coqui ¿Cómo estás? Bueno yo quiero preguntarte ¿Cuál es el lugar En el mundo? Tu lugar Eso Me interesa Te mando un beso Tu lugar en el mundo Mi lugar en el mundo Córdoba 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 Preguntas para Coqui Hashtag Preguntas para Coqui Ahí te estaba formando Ayer polígrafo Sí, sí, sí Polígrafo Seguí poniendo En vestiado En algunos puestos Acá dice Coqui ¿Tenés un tema Con doble sentido vos? ¿Tenés alguna canción Que vos cantás Y que sabes que se la dedicás Secretamente a algo O a alguien? En el caudal De tus De tus Lo de Hay una de Montaner Me parece Bésame Bésame Sí, sí Hasta el centro Bésame el cuento Hasta el centro De tu cuento Sí, hay varias Hay varias Beso a beso Bésame Dice Coqui ¿A qué edad te pensás casar? ¿Cómo te pensás casar? ¿Perdón? Es tu mandato No, no Es por Creo que no me voy a casar ¿No te vas a casar? No No necesito Coqui ¿Había una posibilidad En una en un millón De conquistar tu corazón? Gracias En una en un millón Como Majul Si tú eres mi hombre Dice Tira un título acá Eso se la dedico siempre A coger ¡Epa! Lágrima de risa Acá preguntan ¿Cuál es tu perfume favorito? Bésame la luna Y tapa el sol Con el No Sí, sí Mi perfume favorito Gucci Guilty Mirá ¿Qué nivel? Un besito a Gucci Si me mando unos perfumitos Un Paco Rabanne Re baratito Gucci Me gusta la vida es bella La vida es bella Me gusta Yador 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 Coqui Una pregunta Yo siempre le escucho decir Que estás gorda Que estás esto Estás aquello Tienes rollo ¿Tienes algún problema O algún Desarreglo De tu cuerpo En la niñez Que como que Te trauma un poco No 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 Está bien Está buena la pregunta Sí, obvio Porque el chico Por ejemplo Hernán Drago No sé si saben Era obeso Y subió bullying Y hoy es un top model De Argentina Un adonis Un adonis No, no Ah, claro Siempre fui un palito Plaquita Cintura de pollo Este cuán Pero bueno Mis rogingis De la panza Yo lo digo en broma Porque son de Fernecito La buena vida La comida Rollos honestos Asaditos Claro Pero no, no No me quejo De que se gorra Estoy hecho un palo Más mensajes Preguntas para Coqui Hashtag Preguntas para Coqui Coqui, una pregunta ¿Qué deporte te quedó pendiente en tu vida? Que quisiste hacerlo Y no pudiste O por tiempo O cuestiones tuyas, ¿no? No, pendiente no Porque el voley Siempre fue mi deporte Nacimos Y mi mamá nos puso la pelota de voley en la mano Ah Pero tal vez si pudiera pensar en hoy tener que elegir a alguno otro que no sea voley Y tal vez me hubiese gustado jugar el padel o el tenis profesional, está bueno Si vos jugabas al padel aparte, ¿no? Lo haces con tu mamá, lo hago con mi vieja, compañeras compartidas Pero me gustan, me gustan los deportes en general Coqui, si te dan una maldición y te dicen entre un grano que no puedas sacar en la cara Y que se te caiga una pieza dentaria para siempre y no la puedas llenar Bueno, no, un grano El grano, que tener un grano El grano que la pieza dentaria Sí, porque imagínate el día que se... Estos dientitos están a punto ya de quebra Imagínate yo cantando sin un diente Es más probable que les pase lo del diente, chicos Ay, no Bueno, a mí es que Chipolita que se le saltó la carilla en vivo, ¿se acuerdan? En Show Magic Se la pegó ahí Dice, burbujas de amor de Juan Luis Guerra Habla de la tronera con... ¿La qué? Hola, Coqui, ¿cómo va? Chicos, ¿cómo andan? ¿todo bien? ¿Lo haces a propósito o te sale automático ese rico beboteo? Abrazo ¿Cómo rico beboteo? Sí, es verdad, ¿eh? Le juro, por Dios, que es automático Lo que se percibe... Es bebotera automática Y le sale sin querer Me dicen, es como que... Viste que... No, pero siempre como... Mi amor ¿Y de qué? Ay, no, ay, de una carla doble Y no sé Y me sale del alma No, juro que no, no, no Nunca inventé Pero no es beboteo Porque yo conozco gente que bebotea posta Quejosa Y ella es como que de queja No, ya lo dijo ¿Para qué lo aclaras, Demián? Dice, Coqui, ¿a qué le tenés miedo? Este es muy de majul ¿A qué le tenés miedo? Te canso Al miedo Al miedo Tengo miedo Tengo miedo No puedo ir a Miami Este año No, le tengo miedo a... Bueno, hay que perderlo, obviamente Pero uno, sí Naturalmente, como que siente miedo Sí, un miedito a la muerte De mis seres queridos cercanos Más que la mía ¿Hoy es el cumple de tu viejo? Hoy es el cumple de Juancito Feliz cumple ayer Feliz cumple, Juancito Está hecho un pendejo Se hace caca Claro Coqui, esta es una pregunta Que siempre No quiero mi papito querido Siempre figura Dice, ¿qué le dijiste a Tinelli al oído? Siempre preguntan lo mismo No, eso lo dejo a tu criterio Más preguntas Hashtag Preguntas para Coqui A ver qué nos dice la gente ¿Qué enfermedad, Coqui, te pone de mal humor? Por ejemplo, a mí, tener fiebre me pone de mal humor ¿A vos? ¿Cuál es la enfermedad que te pone de mal humor? ¿A todas? Y, sí Pone de mal humor Por ejemplo, es la primera Me pone de mal humor tener COVID No El COVID, gordo No, me quebré la muñeca Y la verdad que no fue tan grave Así que de mal humor me pone más Como cantante tener, por ejemplo Una gripe, una bronquita Algo claro Sí, una disfonía, reflujo Todo el dolor de caer Toda la parte, digamos, digestiva aquí Y el aparato respiratorio también ¿Qué talento ordinario guardás Y nunca lo mostrarías en público? El de, no sé cuál El de la otra esquina El de la otra vez No tiro la palabra nada más La langosta No puedo decir más nada ¿La langosta? Como ya en Carlos Tengo, tengo unos talentos Pero no los puedo contar Soy buena para todos Dice Coqui Se pone otro auriculo Coqui Póneme una canción más alegre Chiquito Bueno, para emocionarse Coqui, ¿a quién admirás como artista? Mujer, dice acá Artista mujer Figura internacional Sí, bueno Salín Dion Salín Dion Jennifer López ¿Cómo se reinventa? Me gusta Olga Tañón De Puerto Rico Y Beth Sangalo De Brasil Las pueden googlear Tiene un hit Pero sí Me gusta Eso Eso Muy bien Muy bien Artistas que han llegado Bueno, una cum Completísima Completísima Las preguntas para cómo Mucha gente participando De las preguntas Buenísimo Teníamos una noticia De la leche de cucaracha Mañana te la cuento Puedes esperar No te preocupes No es tan importante Mañana es viernes El jueves Los esperamos a las 14 Aquí con Fernet Con Coqui Firmes Ya llega el club Los Enroscados Con Carlitos Dogliani Y con el señor Luis Bruno Gracias DJ Robert Gracias Demian Díaz Gracias Y gracias Mavi Lacobara Gracias Coqui El asco de lujo Que hace Fernet Con Coqui De Córdoba Para el Mundo Por Radio Pulso Gracias